El Espíritu de Dios está en este lugar Confirmaciones en la Parroquia de la Asunción de Capacmarca Este lunes 9 de octubre se llevó a cabo las confirmaciones en la Parroquia de la Asunción de Capacmarca Este sacramento de iniciación cristiana fue administrado por manos de Monseñor Pedro Alberto Bustamante López Quien presidió la Eucaristía en concelebración con el presbítero Luciano Vilca, Parroco de Capacmarca Monseñor Pedro Alberto recordó a los jóvenes confirmandos que Con el sacramento de la confirmación se renueva el misterio de Pentecostés En ese día el Señor envió sobre los apóstoles al Espíritu Santo como se los había prometido Y les confirió el poder de perfeccionar la obra comenzada en el bautismo mediante el don del Espíritu Santo Está aquí para continuar, está aquí para liberar, está aquí para guiar el Espíritu de Dios Monseñor Pedro Monseñor Pedro Muévete en mí, muévete en mí Monseñor Pedro Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida, tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu Muévete en mí, muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida, tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu Muévete en mí En ti Muévete en mí